Y bueno, a nuestro Pedro Infante, Mario Morales. Y bueno, antes de que les dé la palabra y que puedan agradecer a todos aquellos que quieran agradecer como si fuese una ceremonia de premiación, quiero también que les demos un cálido aplauso a todo el elenco que está presente hoy, a otros directores, productores que también están aquí hoy, así que quiero que ellos también sean parte de todo lo que estamos celebrando en este nuevo programa. Así que un aplauso para ellos. Y bueno, ahora empezamos por Vincenzo, palabras. Si me permites, quiero empezar con un agradecimiento un poco inusual, pero creo que es justo y necesario, es agradecer al mismísimo Pedro Infante. Yo creo que si no hubiera sido por la vida increíble que vivió, no hubiéramos podido pintarla y no estaríamos aquí esta noche. Y creo que desde algún lugar está aquí celebrando con nosotros. Quiero agradecer también a mi partner y cliente de production management de Vinc, Claudia Foghini. Dando las gracias también a Rodrigo de Pedro y equipo. Ellos lideran todas las producciones de Televisa Estudios para Vinc, se han hecho un trabajo de acompañamiento a Rubén, es espectacular. Muchas gracias a Rodrigo y equipo. Y bueno, a ver, yo en mi vida profesional conocí productores apasionados, productores muy apasionados, y después conocí a Rubén de Cali. Y bueno, yo quiero agradecer con la pasión que le pusiste, el vigor, la tenacidad, has hecho un trabajo de hospitalidad, han logrado invitar talentos enormes detrás de los representantes de la cámara, que me parece muy interesante el corazón con esta belleza. Gracias, gracias. Gracias, hechizo, gracias. Bueno, Claudia, yo creo que ni en VIX, ni en México, ni en el mundo, nadie jugaba el talento, pero creo que existe algo gigantesco. Muy bueno, con el resto, con el resto, con el resto. Muchas gracias. Mario, te quiero agradecer, porque te ha tocado duro cuando este proyecto arrancó, y lo has enfrentado con una fortaleza, una profesión bastante increíble. Creo que has logrado vehicular toda la dificultad que estaba viviendo en ese momento, en un personaje que creo que va a haber claramente con antes y un resto de este, de Pedro en mi carrera. Y como te decía antes, no hay una sola escena donde yo no me la creí. Desde las más dramáticas, las más intensas, las más gustosas, las más sensuales, los dos me han puesto en autenticidad. Así que, muchas gracias. ¡Bravo! Vincenzo, gracias, gracias por tus palabras. Gracias a ti y a todos los ejecutivos de VIX, que nos acompañan a lo largo de este largo proceso. Son cinco años y medio de trabajo, de lucha, de no dejar de soñar que este proyecto hoy día iba a ver la luz. Qué orgullo que hoy sean cómplices de nosotros y nos ayuden a darle su primera asomada al mundo a este bebé. Para mí es un honor que sea aquí, en Estudios Chirujusco, donde Pedro hizo varias películas y donde yo inicié hace 40 años mi carrera como director de cine. Creo que estoy sumamente agradecido, además, con el bello elenco que tuvimos, Claudia, Mario, Vico, Daniela, Julio, Julieta Borrón, a lo que estés. Y creo que todos los actores podrían coincidir conmigo, porque desde aquí le mandamos un gran abrazo a Alejandro Bazán, nuestro director. Otro muy grande, a Felipe Alba, nuestra matemática. Los nuevos pueden acompañar, pero podrán deleitarse con el trabajo, con la pasión que tuvieron en las imágenes que lo mueven. Y por último, bueno, pues, quiero compartir con ustedes que uno de los grandes retos para hacer esta serie fue el reto de sintetizar la vida de un hombre tan polifacético, tan exitoso, tan rico en todo lo que hizo, en su hambre de ser, que comprimirlo en ocho capítulos fue el reto más grande para el equipo de guión, para el equipo de producción. Y a lo largo del camino, cuando estábamos más entrampados, vimos dos pequeñas luces al final del camino. Una fue la intimidad y otra fue la familia. Y como Pedro tuvo a su familia como eje rectón, como brújula y como motivo de lucha y trabajo, yo quiero que hoy todos ustedes y nosotros brindemos por nuestras familias que son quienes nos esperan en casa después de una larga jornada de trabajo cuando los problemas parecen inactables. Felicidades y gracias a todas las hermosas familias de ustedes y nosotros. Gracias, gracias por tus bellas palabras. Gracias Rubén porque ustedes no saben pero el primer proyecto que hice en mi vida profesional me lo dio Rubén y él es aquí una vez más disfrutando, siguiendo, brillando, creando la maravilla de historia que nos han entregado, la oportunidad que nos has dado de poder dar el corazón y desnudar el alma. Lo agradezco de lo que dice. Gracias a VIX también y a todos los que han apoyado, a todos mis compañeros actores, a Mario, a todos los demás que han hecho un trabajo impresionante y que sin todos ustedes no se podría haber hecho y contado esta maravillosa historia. Así que recomiendenla mucho para que llegue todavía más. Pues es una noche para agradecer primeramente a Dios, a Dios por prestarme este cuerpo, a mis padres para haber creado este cuerpo, por consiguiente a VIX, muchas, muchas, muchas gracias a VIX que a través de el gran señor Rubén Galindo creyó en mí desde el día que veo mi foto y dijo es él. Muchas gracias por creer en mí, gracias a todo Vichenzo, a Pato Cordero que, hermano, donde estés, agradezco mucho tus visitas al CEP porque eras un alimento para mí cuando me ibas a echarme porras. no hay algo más valioso que empoderar a una persona cuando tiene la oportunidad más grande de su vida y tú me hiciste gracias. Gracias a mi madre que la perdí en medio de todo esto con lo que comentabas tú. No entendía por qué la vida me daba el regalo de tener la oportunidad más grande de mi vida como lo peor de mi vida y entendí que Pedro detrás de ese hombre encantador generoso espontáneo lo albergaba un gran dolor ¿no? Imagínense él perdió a su primera hija creo que ese es un dolor más grande que por la tu madre. Entonces gracias gracias también Pedro por escogerme a mí para poder prestar mi cuerpo y que vengas a contar lo que tengas que contar todavía a inspirarnos. Muchas gracias a mi familia hermoso mi padre que está aquí gracias padre que te tenga y que él él es tan importante mucha gente me decía en el set como de eres igualito y yo decía yo veo mi papá no veo Pedro pero bueno gracias padre te amo gracias por estar aquí a mi hermana a Cherry gracias te amo y muchas gracias a todo el elenco maravilloso que me acogió de los grandes que a mí me ponía muy nervioso actuar con Leticia Guijara con Julio Borancho y cuando yo les decía por favor díganme si me estoy cagando me decían ya lo tienes diviértete gracias Julio gracias hermano gracias Leticia muchas gracias a todos no podría decir gracias a todos porque detrás de este trabajo maravilloso que hicimos hay mucha gente al equipo de caracterización a Jerry a Sergio a Poncho a todos gracias por ser mi familia estos tres meses por creer en mí por echarme porras porque fue muy difícil para todos siempre digo que fue un reto para todos desde Rubén lo decía yo es mi proyecto más importante nos retó y pues tenía que hacer así porque estamos haciendo el mero mero ídolo de México entonces muchas gracias a todos ustedes por estar aquí ojalá puedan sentir ese amor que es Pedro y que nos estrofía a todos nosotros para poder contar su historia y esperemos que estemos al nivel de él muchas gracias 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 Gracias.